Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. En este nuevo vídeo os contaré mi experiencia en Hong Kong y en China, mi primera vez en Asia. Este proyecto en Asia nace porque una galería de Hong Kong y una residencia de artistas de China querían que yo estuviera allí exponiendo y produciendo obras. Este viaje no comienza cuando aterrizo en Hong Kong, sino que meses antes yo ya he estado trabajando y pensando que iba a pintar para exponer allí, tener que hacer obra nueva y en lienzo para ir enrollado y para que el vio fuera mucho más cómodo. ¿Y qué hice? Pintar a mi familia, lo que me rodea en mi casa, lo que está por aquí conmigo. Eso es lo que yo hago, lo que me gusta y lo que yo quería exponer allí mi vida en Asia. No quería pintar algo que a los asiáticos les gustara mucho. Oye, dijeron, ah, mira, está pintando a nuestro líder o está pintando a nuestras mascotas o está pintando a lo que a nosotros nos gusta. No, yo pinté lo que me gusta a mí y para mí lo que es lo importante de mi vida. Llego a la galería, Amanda Waverly. Esta galería, un espacio no muy grande, pero en un sitio muy bien situado, albergaba mis 11 obras que había hecho en Linares previamente. Y en la inauguración, pues acudieron muchas personas, inclusive a alguna parejita de Linares. En un espacio de la galería, al principio de la entrada, había una pared que estaba pensada para que yo hiciera algo directo. Yo lo que hice es un one line delante de todo el público que me observaba, que no se movía y veía como yo hacía eso súper rápido. A la gente le encantó y empezó a peludir. Y después tuve que hacer una presentación en inglés, porque el idioma que voy a hablar allí en inglés, nadie habla español. Las personas que ahí acudieron me preguntaban, bueno, ¿y esto qué significa? Y este que me dijo, este es mi hijo. ¿Este es tu hijo? Digo, sí, sí. Entonces empezaron a entenderme y ya. Y poco a poco, entre pregunta y pregunta, se acercaban unos, se acercaban otros, iban entendiendo lo que yo quería expresar con mi exposición. Y además, tuve la suerte de que una noche, la galerista Amanda os invitó a una cena a su yate, en un puerto en Hong Kong. Eso sí que era una experiencia súper especial, porque claro, un yate de cuatro o cuatro plantas con jacuzzi tan bonito, donde encima luego en la mesa esperaban dos bandejas de jamón serrano. Eso era una bienvenida, pero decía, muy bien, muchas gracias por saber que os gusta el jamón. Estuve en la feria internacional de Alvazel, Hong Kong, también fui a la profesión de John Wan, que en una planta de un hotel. Aquello era otro concepto. Te montabas, por ejemplo, en un ascensor, en un hotel, subías desde la planta y aparecía una discoteca. No solamente un hotel, sino que todo se fusiona para que cada planta tenga una actividad diferente. Eso fue algo que yo nunca había visto. Dejaba Hong Kong atrás y ahí iba hacia Shenzhen, China, pasando la frontera, muchísimas horas, un follón. Y cuando llego allí, me encuentro con otra cosa completamente diferente a Hong Kong. Allí la gente ya hablaba inglés, hablaba chino. La comida era completamente diferente. Era más natural. Estaba súper bueno. Y cuando aparecí en Jardín Orange, no salía en asombro cuando encontraba con una construcción de dos plantas donde estaba el bajo galería. La primera, donde era la oficina y los estudios de los artistas de la residencia. Y la segunda planta, donde era todo como un hotel, una habitación para el mercado de artistas. Y además tenía una terraza con una vista súper bonita. En ese espacio yo puedo crear más de 30 obras. Y además, conmemorando el nuevo año chino, pues este año tocaba el perro. Y pinté el chihuahua de una amiga mía en francesa. A propósito, ¿sabes cuál es tu signo, chino? Mírase el borrico. Cada mañana mía en Shenzhen, yo me despertaba, bajaba al estudio, me enseñaba algo y veía que iba a ser ese día. Si pintaba el mural, me bajaba directamente la pintura fuera del edificio a trabajar, normalmente. Después, cuando pegaba el sol fuerte en la pared, pues yo me subía al estudio y empezaba a preparar conceptos, a producir obras y aprovechando que hacía mucha calor fuera, porque dentro estaba súper frijito, podía trabajar. Así era casi el diario. Pero ya cuando terminé el mural, pues ya me diqué solamente a hacer obras. Entonces mañana y tarde hacía obras. Algunas veces que salía con amigos por las tardes, pues a conocer Shenzhen, a conocer un poco más de la cultura que allí se regalaba. Porque yo tenía un concepto de chino y de chila completamente diferente al que obtuve cuando estuve allí. Era que las comidas no se le parecen en nada, a las que yo he probado tanto aquí en España o en Europa, como he probado en América. Sino que eran completamente más diferentes, se notaba que era todo súper natural y la verdad es que me sorprendió y me encantó y me engancha la comida. A mí me gustaba algo que fuera muy fuerte. A veces había comidas que eran muy picantes, incluso habían caterráneas y cosas así, pero yo no comía de eso. Ya estaba bien con lo que comía, que era diferente para mí, pero estaba súper bueno. Las calles eran una alucina. Porque te ibas al centro de Shenzhen y veías como la gente podía tener espacios para caminar, pero incluso, no solamente para ir a cenar y divertirse con sus colegas en una discoteca, sino que había karaoke por las calles. Para que tú pudieras cantar tú con una cabina, para que tú cantaras tu karaoke con tus colegas, te pasaba un rato. Un barco gigante en mitad de una fuente, que era un hotel y un restaurante. Un edificio, un rascacielos, donde sus cuatro caras eran como una pantalla gigante de televisión. Restaurantes, que también tenían una parte de discoteca, pero el restaurante era en una segunda planta, el suelo entero de arena a la vida de la playa. Un alucina. Y encima comían sushi y comían de otro rollo, que no fuera chino, pero asiático y estaba muy bueno. La gente súper enrollada. Si no entendía algo, ellos te lo explicaban. Aunque no entendiera tu idioma, ellos te buscaban la forma de explicarte qué es lo que estabas comiendo. Una cosa que me llamó mucho la atención fue que la naturaleza, la digitación, estaba fusionada con los edificios de la ciudad. Hubo un rascacielos, había edificios antiguos y casas, pero veía árboles centenarios. Ellos pretenden conservar la historia y hacer las cosas nuevas. Las motos, todas eléctricas. Los autobuses, todos eléctricos. Los coches, ya la mitad eléctricos. Su idea es que la contaminación no se apodere de las ciudades, sino que sean ciudades limpias y sostenibles para que la gente pueda ir por la calle sin estar aquí con mascarillas, como se ha visto muchas veces en vídeos sobre China. En Jardín Morant, por primera vez, el lugar donde pinté con tinta china. Fuimos a un mercado de arte, donde venía muchísimos materiales, todo tipo de tintas chinas, todo tipo de pinceles, de electrílicos, de soporte, papel de arroz, una preciosidad. Y ahí estuve experimentando con tinta china, haciendo dibujos a one line, y la verdad es que me quedé muy contento con el resultado. Hice más de 30 obras, en las que la mayoría eran tintas chinas. Había otras con técnica mixta, otras que hice solamente con spray. Un sinfín de técnicas y de soporte y de formato. Conocí a varios artistas, entre ellos Starkman, Seth y Rebeca. Había dado muchos más, pero los nombres son para mí muy difíciles. Y estuve comiendo con ellos. Me fui a comer por ahí, se fue de fiesta, pintamos juntos, nos rimos mucho. En este viaje yo aprendí cosas diferentes para mi nuevo trabajo. Pues eso luego me los traje a España, y aquí mi estudio está experimentando con otras tintas chinas, y con esos pinceles, y con acrílicos líquidos, y sobre con pelés para hacer el mismo efecto hacia China. Incluso yo creo que ahora se nota el trabajo que hay una pequeña evolución, antes y después de viajar a China, viajar a Hong Kong. Me gustaría mucho enseñaros fotos de los templos, los Budas gigantes. No tuve tiempo, así que solamente dediqué a trabajar y a salir muy poco. Pero bueno, me lo pasé muy bien porque a mí me gusta mucho trabajar. Crear, producir, una cosa que me da mucha felicidad, así que perfecto. Y desde aquí, a todos mis seguidores, les mando mucho amor y mucha paz. Y que los que no conocen China o Hong Kong, los que no conocen Asia, que vayan. Y verás como volverán con otro concepto en Asia. Pásalo bien, pintar mucho, y bailar también, que bueno para la cabeza y para los huesos. Suscríbete a mi canal, y dale like a los vídeos si te gustan, por supuesto. Sugiéreme nuevos temas para próximos vídeos. Y si quieres conocer más sobre mi técnica realista con spray, y suscríbete al enlace de abajo. ¡Suscríbete al canal!